Nunca cambiaré, hace siglos ya lo dijo el escritor. Bueno, es que no hay que cambiar, yo tampoco. Para lo bueno, para lo malo, para lo regular. La canción nueva de Marwan, que está en su casita de Madrid, que ha sacado un primer tema de lo que va a ser un nuevo trabajo para el año que viene. ¿Y qué es eso? Un canto al... Hay que luchar por lo que uno quiere, por los sueños que tantas veces repetimos y a veces tan complicado es. Amigo Marwan, que yo le quiero con toda mi alma y lo tengo ahí. Marwan, hello. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo súper bien, qué alegría de estar ahí un rato contigo y de verte tan guapo y con esos ritos tan bonitos. Igualmente, estoy muy feliz de hablar contigo. ¿Cómo estás, Marwan? Cuéntame cómo te encuentras y qué encuentro. La verdad que me encuentro súper bien, en plena forma, la verdad. Estoy emocional, estoy muy bien después del confinamiento, que ha habido momentos duros, porque yo estuve malito, pero eso no fue nada. Mi novio también, pero no fue nada. Pero mi padre sí estuvo malito, ingresado, y ha salido todo bien. Así que estamos muy felices ahora. Y desconfinándonos poquito a poco, como en muchos sitios de Cataluña. Pero muy contento, porque acabo de sacar el single nuevo y, bueno, pues llegamos con sangre fresquita y con mucha ganas de compartir canciones. La verdad, que vienen muchas cosas nuevas. O sea, qué feliz. Me he sentido súper feliz. Uy, que suena algo por ahí. La alarma de la paella que está dentro. Marwan saca una canción nueva que se llama El viejo boxeador, que yo decía que es un tema de eso, ¿no? De, yo, por ejemplo, que yo también creo que soy una luchadora, porque lo de ser periodista tampoco es muy fácil. Sí, es difícil. No, es un mundo también complicado. Y más, si te quieres centrar en un periodismo de cultura, se me junta como todo un poco explosivo, ¿no? Y cuánta gente te dice a veces, pues, cambia de trabajo, pues, busca otra cosa. Y tú, ¿qué no? ¿Qué es lo mío esto? ¿Qué es mi vocación? Es eso, ¿eh? La canción. La canción habla sobre apostar por tu vocación, totalmente. Habla sobre apostar por lo que tú llevas dentro. Yo, Silvia, yo no creo que tú seas periodista porque te haya apetecido ser periodista. Tú eres periodista porque llevas una comunicadora adentro, una necesidad de comunicarte. Pues, yo llevo una necesidad de comunicarme también a través de la canción, pero de un modo determinado. Entonces, hablo sobre apostar sobre aquello que te gusta, ¿no? Sobre atreverte en un mundo en el que estamos tan asediados por las redes sociales, por los likes, en el que hay mucha uniformización por gustar y se repiten fórmulas unas tras otras en la música, pues, yo hablo de apostar por aquello que amas, aunque tengas menos likes o aunque tengas menos repercusión, porque, en el fondo, estamos aquí para atrevernos a ser quienes somos. Y yo creo que eso ya es el éxito por encima de todo. Evidentemente, todos queremos tener una audiencia. A mí me encantaría, cuanto más grande, mejor. Pero en esa resistencia de encontrar barreras, de encontrar obstáculos y levantarte de esa resiliencia, pues, habla esta canción de luchar por lo que uno cree a pesar de los obstáculos y seguir adelante. De eso habla. El maldito postureo, ¿no? Que siempre comentamos en las redes, que siempre uno gusta estar perfecto, perfecta, con su mejor look. Y luego, igual, por dentro no está pasando nada, ¿no? Y dices, claro, es eso. Sí, sí, mostramos a veces, como mostramos todo determinado instantaneado nuestra vida, de repente tú muestras el concierto lleno, el momento de disfrute, la canción nueva, y toda la gente debe pensar, joder, su vida es un éxito, su vida es increíble, pero lo cierto es que nuestra vida, pues, tiene sus claroscuros, tiene sus momentos malos, y creo que es importante ser auténtico y hablar de todas las cosas que rodean nuestra vida, no solo una parte perfecta, artificial, impostada, porque vamos a estar engañando a la gente, la verdad, y sobre todo, a la gente es increíble, por no tener una vida física. Es un primer tema de lo que va a ser tu nuevo disco, que además va a llevar el mismo nombre. Mi pregunta es, Marwan, ya salimos de un estado de alarma, de una desescalada, ¿por qué tenemos que esperar hasta 2021 para el disco? ¿Por qué? No, no, llega este año, el disco llega este año, pero llegan unos meses. Ah, bueno, vale. Llegan 2020, sí. Acabo de ir con el single, dentro de un mes y pico hay otro, bueno, de hecho, dentro de un mes hay otro, dentro de un mes y medio hay otro más, y luego ya sale el disco, o sea que no, no, ya viene todo calentito y todo está avanzándose ya. Sí, porque tú el disco ya lo tenías trabajado antes del confinamiento, creo que lo grabaste casi todo fuera de España, en Londres, y está ya todo, o sea, ya el cóctel está preparado para sacarlo a la mesa, ¿no? Está ya servidito, falta preparar la portada del disco, preparar algunos videoclips y lanzarlo, que la verdad que está ya súper bien y ha quedado increíble. Creo que va a sorprender mucho a la gente. Sinceramente. Aparte de esta canción que ya escuchamos, de este viejo boxeador, ¿qué más hay? ¿A qué le vas? ¿Qué ritmos? ¿Qué melodía? Mira, es que lo que me gusta del disco es que hay cambio rítmico o más riqueza rítmica, por decir así, más riqueza armónica, más riqueza electrística y más riqueza temática y musical. O sea, lo cierto es que me tomé muy en serio el hecho de evolucionar en este disco nuevo, de querer cambiar, porque es normal que los autores muchas veces repitamos un poco ciertas fórmulas. Yo en el disco anterior pues estaba en una mala época y abusé de la tristeza, del desamor, del desengaño, del desencuentro y era todo en una misma dirección, ¿no? Era el paisaje interior que tenía en ese momento que era de profunda tristeza y es lo que salió. Pero en esta época en la que me he ido rehaciendo, he ido redescubriendo cosas y he querido ir más allá y como persona pues también también se ha reflejado en el disco. Entonces viene un disco que principalmente casi todas las canciones, hablando de diferentes temáticas, unas de amor, otras de desamor, otras sobre el derecho a enfadarse, otras sobre las personas que nos cuidan, otras sobre la humanidad, pues casi todas hablan de lo que habla el viejo boxeador, que es de seguir adelante, que es de salir adelante a pesar de los golpes de la vida, que es de las segundas oportunidades y es un disco, por primera vez te podría decir que es mi primer disco realmente optimista. Aunque tiene canciones, por ejemplo, hay una canción que se llama Mi contradicción que habla de las típicas relaciones contradictorias, ni contigo ni sin ti, pero incluso en esa canción la hago desde otro punto de vista y casi todas hablan de avanzar, de salir adelante a pesar de todo, de la resiliencia, del concepto de resiliencia y musicalmente creo que va a sorprender mucho porque es un disco más orgánico con sonidos muy poco procesados, muy poco electrónicos y es muy bello. Esa es la definición. Está lleno de cuerdas más que ninguno de mis otros discos, está lleno de instrumentos deliciosos, de instrumentos, de guitarras delicadas. O sea, es un disco intenso pero también llenísimo de delicadeza y de cosas que, bueno, la gente que me conoce y lo ha escuchado dice que es mi mejor disco sin lugar a dudas. O sea, que me alegro mucho. Qué guay. Además, está muy bien porque Marwan ahora ya es un tío como muy querido y muy merecido todo el respeto del público pero eres un currante, tío. Llevas ahí, ¿no? Un poquito a poco trabajando con ciertos pequeños, medianos, grandes y al final yo leí una entrevista tuya que decías no sé esto hace 15 años cómo lo hubiera interpretado pero ahora me lo tomo con calma y agradezco el esfuerzo y la recompensa del cariño de la gente, ¿verdad? Sí, ha sido un gran camino para mí. Para mí ha sido súper bonito haber hecho este camino de un modo tan tranquilo porque no tenía grandes expectativas en mi carrera más allá de hacer canciones bonitas durante muchísimos años. Luego sí empecé a tenerlas, empecé a ser mucho más ambicioso y empecé a pasar aforos más grandes pero lo cierto es que todo se fue dando como un camino de aprendizaje incluso a veces sin manager llevando yo todo mi propia discográfica todo un camino bonito de ir descubriendo ese niño inseguro que era de pequeño que tenía mucha confianza en algunos aspectos y mucha inseguridad en muchos otros pues ir construyendo esa seguridad de que me pueda hacer una carrera yo solo y que puedo depender de mí para ser feliz. todo no es que tenga una dimensión enorme lo que hago ni repercusión pero necesito ayuda y tengo un equipazo tanto la discográfica como la editorial como mi manager y tengo mucha gente rodeándome y ahora me están ayudando mucho pero siempre ha sido como un muy paulatino yo no he tenido un éxito vertical ni nada ni muy vertiginoso y lo he ido saboreando muy poco a poco y descubriéndome y descubriendo esta vida de canciones y poemas y la verdad que me siento muy agradecido y muy feliz. Tú te das cuenta alma de Dios que si no hubieras sido un boxeador de la música el mundo el planeta nos hubiéramos perdido tener a Marwan en nuestra banda sonora Sí, sí, sí. Debe ser un cabezón tú de los de aquí voy con lo mío Sí, la verdad que sí o sea no por creerme más especial que otros pero sí últimamente estoy en ese proceso también de valorar lo que hago de valorar que lo que hago es único para bien o para mal es único no hay otro que sea como yo igual que no hay otro que sea como Jorge Maya y no hay otro que sea como Ismael Serrano y no hay otro que sea como Jorge Dressler cada uno tenemos nuestra esencia y el haber luchado por tu esencia y el haber luchado por hacer algo que tenga sello propio por hacer algo que eres tú pues la verdad que es algo de lo que me congratulo sinceramente porque me he dado esa oportunidad y hay gente que no se da esa oportunidad y porque tenemos nuestros miedos tenemos miedo a no ser aceptados tenemos como una necesidad de encajar y por ahí pues dejamos de escuchar nuestra música interna y pues me siento feliz o sea que me agradezco mucho que me lo digas sinceramente además que para una vida que me lo digas al final dices elige el camino que tú quieras aunque luego sea más fácil más difícil ganes más dinero o menos pero levantarte todos los días como hace muchísima gente de mal humor resoplando el que rollo ir a trabajar piensas pues igual hay que hacer un cambio y a lo mejor perder ciertas prioridades en la vida que no te están llenando para nada y la gente es poco valiente tío sí a ver yo entiendo que la gente a veces sea poco valiente porque es que muchas veces nuestros miedos inconscientes o los mandatos que nos han puesto en casa en la cabeza o los consejos de los otros en una profesión como la artística en la que la gente tiene tanta inseguridad que uno no se sube al escenario porque sea porque sea Mike Tyson ¿sabes? uno se sube al escenario porque tiene un corazón blandito necesita que lo miren necesita una aceptación necesita que lo quieran y los artistas si algo tienen es que es que les cuesta mucho crecer ¿sabes? o sea como que no quieren madurar quieren seguir siendo la vida porque al final la expresión artística es la expresión de ese niño interior ya yo entiendo que haya gente que le cueste mucho a veces superar superar esos miedos ¿no? y lanzarse a ser quienes son yo hay días o sea hay veces que he estado hablando con artistas famosos que me han dicho joder estoy haciendo esta música que realmente no me gusta mucho y yo sé que no es de calidad a mí me gusta esta otra música pero es que bueno es lo que me piden ahora mismo en el mercado y es lo que se está llevando y yo creo que si hago esto dentro de unos años voy a poder hacer lo que quieras y a mí me da mucha pena pero tampoco puedo jugarlo la verdad porque cada uno sabe las presiones que tiene las presiones que tiene y los miedos que tiene bueno tú acabaste el 2019 a lo grande conciertos como hablábamos en la sala bars con un lleno absoluto de gira por todos lados llega el 2020 ya tienes este nuevo disco ya preparado sí que hay el confinamiento en medio pero bueno las cosas te han ido menos este momento de un poco de enfermedad la cosa de los últimos tiempos si miramos de un año desde julio del año pasado ahora la cosa ha fluido increíble en todos los sentidos también a nivel emocional súper bien todo en los conciertos muy bien fin de gira en Madrid también fue espectacular con invitados y de todo y el periódico malo es que no sabemos cómo vamos a continuar ahora porque claro yo tenía una gira para octubre y los conciertos que están saliendo ahora en julio sí los voy a hacer porque van a ser al aire libre y de puta madre pero los conciertos de octubre que iban a ser en salas claro yo me quería hacer mi primera gira con toda la banda a lo bestia por toda España porque a Barcelona sí voy con bandas pero en otros sitios no y de repente pues me encuentro con que las salas de 500 van a dejar meter a 130 o 140 o sabes a 160 entonces digo joder pues igual no me puedo llevar a la banda igual no puedo hacer estas giras pero bueno solo hace muchas días y haremos lo que podamos así de sencillo lo que pasa que hace un par de meses igual tampoco preveías hacer ningún bolo en verano porque todo estaba súper negro y en cambio ahora estamos viendo ya que los festivales se han reinventado los conciertos aire libre ayer hablábamos con Rulo y nos hablaba de conciertos de autocine joder que la gente tenemos tantas ganas Marguan de veros de sentiros de oleros que hay que estar ahí la creatividad sirve para algo y si vienen unos problemas pues vendrán otras creaciones otra forma de llegar a la música y bueno pues siempre hay maneras también tengo amigos que están ya dando conciertos cobrando por internet y les está funcionando de pena hay muchas maneras de hacerlo yo creo que eres un boxeador un poco superhéroe un poco músico un poco de todo ya tienes diferentes facetas todos somos un poquito de todo ¿verdad? ya 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 oye ¿has descubierto algún Marguan diferente en este confinamiento aparte de la música es decir más casero en cuanto a hacer algo más y le cocina algo mira esto que tengo aquí es un micrófono yo no tenía yo no tenía no tenía no se ve muy bien porque tiene la pantalla esta no tenía mi home studio en casa y me lo he hecho durante el confinamiento y he aprendido a grabar porque siempre he ido a a casa de amigos productores o de técnico de sonido todo y había grabado así y empecé a grabarme aquí en casa y súper bien y luego el piano que estudié hace 10 años como unos meses pues lo tenía abandonado y ahora lo he retomado y la verdad que estoy avanzando a lo bestia que guay que guay le sacas le sacas una parte buena a todo esto que nos ha pasado y está pasando y parece que pasará un poco ¿cuál sería tu tu frase tu leitmotiv? bueno yo creo que hay que celebrar la vida principalmente muchos éramos felices y no nos habíamos dado cuenta por esta vida vertiginosa vaya y podíamos podíamos recogernos un poco no ser tan expansivos en tantos aspectos y de repente la vida podía continuar pero sobre todo el sentimiento de gratitud por la vida que estábamos teniendo en cuanto al contacto con las personas las cosas sencillas de la vida son las que hemos perdido principalmente que es estar en una terraza tomando una caña o ver a un amigo vaya tener contacto con nuestros padres a veces vivimos tan inversos en el trabajo el trabajo el trabajo el trabajo o producir 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 que no que no nos dábamos cuenta de atender a determinadas cosas importantes y bueno pues creo que es creo que es un buen toque de atención para volvernos a fijar en que es lo importante tú tienes una buena población capilar ahí está el rizo de Marwan llegaste a ser la de los Simpsons así a lo grande o llegaste a controlar ese frondoso rizo que tienes me puse bastante crusty claro claro pero no hay problema no hay problema eso como lo llevo mil veces así super afro no he sufrido hay gente como van a ser los primeros conciertos de este verano como te los estás dibujando en tu cabeza en tu guitarra en tu piano yo creo que el concierto voy a hacer lo mismo lo mismo de siempre con la intensidad de siempre con mi comentario y mis cosas algunos van a ser acústicos otros van a ser con banda pero yo creo que con la puesta en escena creo que poco cambio he de introducir ¿sabes? creo que ya fluyen bien los conciertos en ese sentido me siento muy satisfecho que ganas la verdad es que todos estos días que hablamos con músicos es verdad que me acuerdo hace un par de meses que Beret nos decía fíjate que cuando estás en plena gira lo que tú decías estás agobiado por kilómetros y kilómetros y horas de autobús de boneta y de repente cuando te falta eso dices madre mía yo ahora moriría por estar 24 horas en la carretera y estar con la gente claro al final está bien en las redes sociales nos ha llenado muchísimas horas este confinamiento pero luego respirar en directo eso se mete ahí directo yo no le he echado tanto de menos porque yo sabía que estos meses no iba a tener conciertos porque iba a estar fuera de gira entonces solo he perdido tres conciertos por decirlo así lo que me fastidiería sería perder la gira esta de a partir de octubre con el disco hombre yo espero que de aquí al octubre hayamos inventado a ver si inventamos ir a la luna vamos a inventar ya la vacuna a lo mejor cabe la posibilidad de que haya rebrote por esa fecha y a ver a ver qué pasa no 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 lo va a ver yo soy súper positiva y yo voy a preparar mis guantes de boxeo y nada no va a ver escúchame te voy a pedir una cosa quiero que cierres un momento los ojos a ver si Tony el técnico nos puede poner a doble pantalla ahí quiero que cierres los ojos y cuando te diga ya los abras ¿vale? ok y a ver qué encuentras a ver puedes abrirlos ya Marwan oye qué fuerte joder pero cómo ha podido hacer esto tu Marwana ahí está Marwa sí, sí Marwa se dice en árabe se le quita la N y es el nombre femenino Marwa yo le había llamado Marwana cariñosamente porque Marwan fue el primer loco que nos ha arrastrado a todos y a todas al FaceApp y a convertirse en mujer yo la verdad es que no entendía digo esta debe ser su hermana su prima y luego ya hablo de la aplicación la aplicación muy real ¿cómo es eso? bueno yo en un principio dije os voy a librar del trago de tener que verme con cara de mujer porque con estas facciones no ayuda mucho en una cara de mujer yo tengo otros amigos que tienen las facciones más suaves y en una cara de mujer son mis rojones ¿sabes? pero en mi casa no era así la verdad pero bueno esa foto está bastante bien la que han puesto bueno porque tú pusiste una en blanco y negro y esta es otra de tu disco oye pero muchos salís muy guapos de mujeres más o menos algunos salen guapísimos la verdad sí ayer estaba viendo al cantante de De Vicio Andrés es que claro digo es que se convertiría en rata y sería una rata bonita el tío Andrés es una belleza de persona lo bueno de Marwa es que mantiene el pelazo igual que tú vaya matorral qué bueno esto fíjate qué tonterías nos entretenemos pero oye unas risas Marwan tienes ahora viene el ataque frontal tienes ahí la guitarra porque la estoy viendo claro a ver ya sé que son como casi las 2 de la tarde hora de comer míralo si es que es más bonito tengo que afinarlo tengo que afinarlo para Reyes me voy a pedir un Marwan esto no me lo esperaba hombre a ver me pegó una afirmación y si eres el viejo boxador un poquito hombre es que a mí me gusta mucho esta canción es un gancho al cuore y me gusta me mola para que venga no se ha preparado está desafinada la guitarra porque estaba ahí quietecita no ayer estuve tocando bastante pero realmente hubo un momento cuando la dejé dije esto estaba desafinado o sea ya cuando había tocado sabía que no lo estaba bueno porque además las guitarras son muy delicadas y enseguida con los cambios de temperatura y todo ya se desafina con facilidad totalmente bastante fuerte entonces eso no ayuda prácticamente y ahí vamos pues nada no he cantado en todo el día por lo cual igual tengo un poco para allá pero ya está miro alrededor encuentro tanta gente unida en la contradicción sonrisas de instagram con tanta pena en su interior fragmentos de poemas niños en la superpol y quien coño soy yo si todos tienen miedo a la palabra canta un son las rabios venden música enlatada al por mayor me dice un productor algo ante falta un reggaetón nunca cambiaré hace siglos ya lo dijo el escritor quien se pone presbio pierde su valor no me repetiré tengo el corazón de un pies bronceado que cayó mil veces y se levantó y entendió que eso era ser un campeón y la tentación el oro los laureles los aplausos la opción amigos que te quieren mientras dure tu canción creí ser especial que yo era el hombre del millón y aquí está la lección el éxito es tan solo anestesciante el dolor el ego es solo un niño herido que nunca creció un niño que confunde el amor con la tentación nunca nunca cambiaré hace siglos ya lo dijo el escritor y él se pone presbio pierde su valor no me repetiré tengo el corazón de un viejo bronceado que cayó mil veces y se levantó y entendió que eso era ser un campeón y entendió que eso era ser un campeón y entendió que eso era ser un campeón ahí estamos joder qué guay tío es que es una canción de yo personalmente pienso me la aplico y pienso algo hecho bien he seguido lo que dice Marwan que es luchar por lo tuyo renunciar a ciertas cosas más materiales pero levantarte todos los puñeteros días feliz porque te gusta lo que haces y es maravilla qué guay qué guay qué guay oye ¿tienes alguna fecha ya de conciertos que podamos decir Marwan o se está hablando de el 17 de julio tengo un concierto en la roda en Albacete el 25 de julio tengo en Murcia y bueno quizá hay alguno más durante el verano y luego en octubre a partir de octubre tengo un montón pero eso todavía no he mostrado las fechas bueno estaremos encantados y encantadas por la música siempre por tantos años de tocar en salas en recintos en lugares siempre con esa sonrisa y ese pelo despeinado porque tú amigo eres nuestro reggaetón si hay que llamarlo de alguna manera y no nos hace falta un reggaetón raro que nos pone esa alegría Marwan millones de gracias y de besos un placer muchas gracias Silvia que vaya muy bien nos vemos en concierto y te voy a dar un super abrazo que lo sepan y yo a ti otro gracias Marwan un besito gracias